Gracias, Presidenta. Señora Ministra, si hacemos un repaso de las políticas que usted plantea, el sector turístico en España se muere. El último ejemplo de su incapacidad ha sido el reciente cese de la Secretaría de Estado para el Turismo, la señora Isabel Oliver, por el escándalo del coladero de identificaciones falsas de los certificados anticovid. Señora Maroto, su irresponsabilidad e incompetencia es mayúscula porque vuelve a generar desconfianza en nuestros destinos turísticos. Todo ello se suma así a la larga lista de despropósitos que su Gobierno viene acumulando con el sector, como la cuarentena unilateral del mes de mayo que desvió planes de vacaciones a otros destinos, o las declaraciones del ministro Garzón afirmando que el sector del turismo es un sector de bajo valor añadido, o las inexistentes medidas preventivas en frontera, por no hablar del ridículo plan del turismo que llega tarde, mal y nunca. Despropósitos que van a hacer perder al sector turístico en España entre 60 y 80 mil millones de euros por las imprevisiones y errores de su Gobierno. Por ello, señora Maroto, además de improvisar y rectificar, ¿qué está haciendo su Gobierno para atajar la crisis del sector turístico? Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchísimas gracias. La verdad es que me quedo bastante preocupada, preocupada con su pregunta, después de escuchar a la señora Gamarra. Usted habla de que estamos generando desconfianza, de que siempre vamos por detrás de los hechos. Y yo lo que le estoy también pidiendo, y creo que España y el sector turístico se lo merece, es que ustedes están utilizando la confrontación con el Gobierno, ahora los rebrotes, en su momento la crisis sanitaria y la pandemia, también para generar desconfianza. Yo le diría que si realmente ustedes quieren ayudar al sector turístico, trabajen con el Gobierno, que dejen la confrontación, que se unan a ese espacio de diálogo, que como consecuencia del fondo que ayer conseguimos en la Unión Europea, entre todos hagamos de este país un país de las oportunidades. Sin duda la desconfianza, señoría, la están generando ustedes, repito, utilizando los rebrotes, confrontando con el Gobierno, y eso no está ayudando al sector. Nosotros podemos hacer planes de choque, podemos hacer planes de reactivación, pero sin duda la desconfianza que sus declaraciones y las que acaba de utilizar la señora Gamarra, volviendo otra vez a la confrontación en lugar de al acuerdo, hacen que el sector turístico se recupere tarde y mal. Por lo tanto, trabajen con el Gobierno, póngase en una fase constructiva y utilicen realmente su palabra para ayudar al sector turístico y a este Gobierno a construir país. Muchas gracias. Señor Herrero Bono. Mire, señora ministra, el problema es que con ustedes el turismo no tiene ningún peso específico en su ministerio y lo paga el sector. Mire, el Gobierno de Francia destinó 18.000 millones de euros a incentivar el turismo en Francia. En cambio, aquí ustedes se despachan con un triste 4.000 millones de euros para el sector del turismo. Por cierto, 3.362 millones de euros de los cuales proceden de las líneas de avales del ICO. Mire, el ejemplo claro es este del Tour, en el que viene denunciando que se debe destinar al menos 35.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 25% de los planes de reconstrucción, como recomienda la Unión Europea. Señora Maroto, deje de hacer daño al sector del turismo, porque usted sabe que si no aplica las ayudas fiscales, si no alarga los ERCES y si no los flexibiliza, al menos hasta finales de año, se van a producir miles de cierres de despidos en el sector. Señora Maroto, no mienta más a los españoles y haga como hizo su vicepresidente Iglesias en Galicia. Márchese y cierre la puerta al salir. Muchas gracias. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchísimas gracias. La verdad es que, señoría, las comparaciones son odiosas. Usted habla de lo que ha hecho Francia, de lo que han hecho otros países. Nosotros, además del plan de impulso, que, como bien ha señalado, moviliza más de 4.200 millones de euros, hemos también desarrollado todo un plan de choque donde el sector turístico ha sido el principal beneficiario. En estos momentos, señoría, hemos movilizado más de 20.000 millones de euros para apoyar al sector turístico, pero yo no quiero perderme en las cifras. Creo que detrás de esas cifras hay personas, hay empresas, hay trabajadores que necesitan certezas. Y repito, es el momento de la unión. Es el momento de generar confianza y no desconcierto. Es el momento de no confrontar con el Gobierno y alinearse con el Gobierno. Desde luego, ustedes no son ejemplares en esa acción. Quiero poner en valor, y espero que esta acción que los agentes sociales pudieron hacer con el Gobierno en el Acuerdo de Recuperación y por el Empleo, a ustedes les haga reflexionar. Si los agentes sociales se unen al Gobierno, si Europa se une al Gobierno, si el conjunto de los sectores productivos, también el sector turístico que presentó con el presidente en Moncloa, el plan de impulso por el sector turístico... Gracias, señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.